y bueno pues lo prometido es deuda vamos a hacer la segunda parte del vídeo de nuevas adquisiciones donde les voy a mostrar todos los videojuegos que quedaron pendientes que no pude meter en el primer vídeo los van a ver aquí entonces por si gustan si no han visto el primer vídeo se los voy a dejar en la parte de la descripción y si ya lo vieron vamos a comenzar con el vídeo del día de hoy y bienvenidos nuevamente al canal del coche y bueno para comenzar esta segunda parte quiero comenzar no con otro juego sino con este mismo que tengo en las manos porque el juego que yo jugué nintendo 64 jamás 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 de los jamases se me va a olvidar es sin duda diddy kong racing y el juego que tengo aquí en las manos es diddy kong racing para nintendo ds es una especie de remake remaster por así decirlo pero de verdad que es un juegazo es un diddy kong racing es aquel juego que tú dices no mames o sea a nivel de todo era mejor que mario kart mario kart 64 era el juego por excelencia para jugar con tus amigos pero sin duda si tú querías un reto más grande tenías que jugar diddy kong racing te lo juro era un juego que tú decías no puede ser no puede ser es este juego es mágico y justamente ahora que yo anduve baboseando por alguna parte lo vi y dije este juego tiene que venirse conmigo porque porque lo que representa diddy kong racing este juego lo tengo que terminar todavía de hecho jugado nada más como 10 15 minutos de él pero sin duda tiene toda la esencia toda la magia que hizo grande a diddy kong racing y aparte de que parece para nintendo 10 ya se imaginarán el uso de las dos pantallas es increíble está buenísimo de alguna forma hace que te que sea mágico volver a jugar un diddy kong racing y el primero de nintendo 64 es sin duda el primero y aparte que está bien pinche difícil porque los jefes son bien tramposos y salen antes de la de que den el disparo de salida nadie traposo pero la verdad diddy kong racing es de estos juegos que tienes que jugar al menos una vez en la vida tienes que jugar y bueno el diddy kong racing de nintendo 10 se une a la colección de juegos de nintendo dc de la cual ya les haré un vídeo pero no 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 hoy bien vamos a seguir con un juego que es un juego que yo le tenía mucha fe porque de alguna forma como lo puedo decir era la la inspiración del mítico led for dead para todos los que seamos de led for dead fue ese juego que nos dio horas y horas de diversión en oleadas de zombies oleadas que de alguna forma dices no mames cómo es posible esto todo esto no el juego cuestión es back for blood y quisiera yo de alguna forma decir que este juego le tenía muchísimas ganas lo jugamos en stream llegamos no lo acabamos pero de alguna forma llegamos creo que hasta la mitad de la campaña y llegó un punto en el que ya se volvió muy muy repetitivo se acaba la escena se acaba la magia muy muy rápido los personajes no te ayudan mucho el sistema de cartas que te daban para que tú pudieras aleatorizar tus partidas pues dejaba mucho que desear le tiene un buen de ganas este juego y ustedes van a decir al coche entonces si es un juego malo pues para que lo compras realmente los compro porque los quiero tener pero de verdad que este juego yo cuando lo vi por primera vez en ese trailer dije llegó otra vez de ford led ford llegó otra vez para imponer respeto y no y no no es un mal videojuego pero dudo mucho que te vaya a dar lo que te dio led ford en su momento te lo juro es un juego que te lo pasas un ratito y ya aún con compas aún con compas pero bueno back for blood se une a la colección de juegos de xbox y de los zombies nos pasamos a la anarquía muy cabrona porque este juego debo de decir que es curioso lo compré porque el pinche vore como siempre güey me hizo comprar un puto juego güey que no lo vamos a jugar amigo lo vamos a jugar no pura de árabe que compramos güey si pinche vore vas chingas a tu madre güey si estás escuchando este vídeo güey la neta güey el juego en cuestión es far cry 5 yo lo compré en su versión digital para xbox pero me quería comprarlo en su versión este física y curioso me costó cinco dólares entonces pues es una coca y unos chetos güey el juego es como ustedes saben los far cry yo me inicialicé con el 4 que para mí fue muy muy buen juego mucha gente lo criticó por la senda dorada creo que se llaman pero de verdad que es un juego que si tú le dedicas y le sacas es y no mames está increíble la verdad y bueno para muchos far cry 5 es mucho mejor que el 4 aún no lo he jugado porque porque ese hijo de su perra madre me hizo comprarlo y no lo jugamos pero bueno far cry la verdad estos juegos nunca decepcionan es un mundo abierto en el que tú puedes explorar algunas veces escuchando una radio un tanto curiosa porque porque de alguna forma hay güey el bueno menos en el 4 el güey que transmite no me acuerdo cómo es este cabrón dice pura mamada porque dice no es que los reptilianos no es que porque el gobierno esto no pero porque los ovnis harían estudios y dos y de no mames que está entretenido porque dices mamadas pero la verdad güey far cry es de esas sagas que es para meterse y perderse sinceramente y muchos dicen que pues este far que es muy bueno ya el siguiente far que pues como que dicen que no pero pues yo no sé jugado estos no puedo decir ustedes saben que no me gusta dar opiniones de juegos que no jugado pero far cry 5 se une a la colección de juegos de playstation 4 y seguimos con una saga que me gusta muchísimo de playstation como ustedes saben me inicié en esta saga en playstation 4 luego jugué el que salió para playstation 5 y de ahí quedé bastante picado porque de verdad que se me hacen juegos muy muy interesantes plataformas muy divertidos y bueno vamos a ver qué es este juego y es nada más y nada menos ratchet and clank all for one es una de las tantas secuelas que tiene ratchet and clank aquel mitijuego de playstation 2 y de playstation 4 pero sin duda es uno de mis plataformas favoritos plataformas en 3d que de verdad la gente tiene que jugar yo como les digo jugué de playstation 4 y de ahí dije oh no mames que buen plataformas porque yo sentía que estaba jugando los juegos de spyro güey no sé por qué güey no sé por qué ese juego de playstation 4 lo jugué y dije güey esta madre es playstation 4 es es spyro cabrón es spyro y justamente o sea ese juego me envisió luego me jugué a rip apart para playstation 5 el cual se me hace un pedazo de videojuego que también lo disfruté muchísimo con rivet y con este ratchet en ambos universos saltando entre dimensiones el jefe final nada está buenísimo o está buenísimo y de ahí me he dado a la tarea de coleccionar todos los rachet and clank pero sorpresa tiene más de 10 juegos si dices güey no mames tiene rachet and clank all for one h1 rachet tiene clank tiene el rif apart tiene armados a los dientes batalla por el nexus batalla después del nexus no sé es un chingo de cositos y no mames qué pedo entonces dije bueno poco a poquito irán saliendo y bueno salió rachet and clank all for one realmente en este no lo he jugado quiero pensar que si es bueno pero no tengo ni perrera así que vamos a probarlo pero bueno rachet and clan all for one se une a los juegos de playstation 3 y van a decir porque lo compré si no sabes si es bueno pues porque para eso son los juegos se compran y pues desgraciadamente yo soy mucho de la vieja escuela donde no me dejo guía me guío por las portadas güey eso es algo bien interesante güey pero bueno regresando a juegos de nintendo switch tengo que mostrarles este juego que lo compré porque para los que siguen el canal sabrán que hay una sección que yo hago bueno que hago con unos amigos que se llama el charlando y hace poquito hicimos un este un top de juegos de nintendo switch y salió este juego en particular y el ira empezó a decir que pinche juego que está bien chingón que no sé qué que la chingada que de verdad está no sé qué entonces pues vamos a ver si es cierto el juego en cuestión es mario más rabbit spark of hope ya sé que esta es la segunda entrega pero dice el ira que es muy bueno lo encontré yo en oferta en amazon estaba creo que en 10 5 10 15 como en 15 dólares 15 dólares más o menos 5 10 y como 15 dólares 15 20 dólares entonces dije pues vamos a jugar vamos a ver qué tal es parco fue uno de los juegos más sonados de su año creo que fue hace uno o dos años el que salió pero pues sí ya tiene dos juegos quiere decir que hay futuro para esta saga entonces por eso más que nada lo compré porque fue una recomendación del israel dije pues vamos a ver sólo que ahorita no hay tiempo para jugar web y menos porque ya salió reverse entonces no mames no tengo nada de tiempo para jugar en su juego pero la verdad es parco fue no obviamente quiero jugar toda la saga que es kingdom battle y después este spark of hope pero pues entre que se hace uno y estás el otro pues me chuto este y o señor o señor oh my god déjenme siento bien porque ya me estoy yendo para abajo el juego que tengo mis manos es un juego que yo no conocía es un juego que yo jugué para playstation 4 porque lo vi y decía wow que juegas o la verdad que juegas y es sin duda un juego de playstation 2 que luego lo pasaron a playstation 4 cuál será cuál será el juego en cuestiones de playstation 2 y es shadow of the colossus es un grandioso juego es un juegazo derrotar a los 16 colossus cuando eres warren y llevas a tu princesa y una entidad te dice o si quieres que la libere de su malestar derrota a los colossus y libérame y tú de a no mames y voy a hacer lo que me diga una puta voz dentro de un castillo sí sí a huevo que puede salir mal güey qué pinche juegazo güey y todos los colossus son una mamada güey hay algunos que son muy fácil pasas vas ya te lo chingaste pero hay otros güey que dices no mames cómo voy a vencer este pendejo güey hay dos en particular que siempre se me quedan grabados hay uno que está como abajo en las catacumbas y es un pinche como chango güey que se asoma y te tienes que subir a su barba y luego empezar a escalar güey como pendejo y hay otro güey que está más hacia el sur que está como entre dos como si fuera como un tipo estadio güey tú estás en las gradas y ese güey nada más está paseando por el medio y como que hace una pendejada y ahí te avientas y caes en su mano y ya te vas subiendo para aquí esos pinches colossus son la mamada güey hijos de su puta madre güey están bien perros y uno más que era un puto perro güey que es como un jaguar güey de piedra también ese pinche perro también hijo de la chingada güey me costó un huevo pero el juego es increíble está muy chingón y el final de warren es tristísimo es muy triste güey la verdad porque porque dices güey no te merecías eso no te merecías eso la verdad bueno pero y bueno ustedes van a decir si ya tienes el de playstation 4 para que te compras el de playstation 2 este es meramente más para colección nunca lo voy a jugar en playstation 2 o si lo quiero jugar tendría que conseguir otra copia porque si este ya lo calé y todo si jala ya lo jugué vencía el primer coloso y sin pedos pero el disco si está muy puteado del centro se asista partido ven que se le hacen como grietas entonces pues para evitar que truene o algo así pues tendré que jugarlo en su versión de playstation 4 la cual se juega muy 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 bien pero es un juego que ya quería conseguir en su versión original y bueno el último el último juego que les quiero mostrar el día de hoy es sin duda un juego que ya le traía yo muchas ganas desde hace muchísimo tiempo pero pues pues para azares del destino dije nada pues no se va a hacer web no se va a hacer no no es el momento la 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 ya la saben no lo de siempre pero dije ya tiene su madre y éste llegó con el pigment que les mostré en el vídeo pasado y es sin duda capitán show tres o tracker la verdad está muy muy chingón muy divertido tiene niveles que yo dije way what the fuck we no seas cabrón way realmente es o sea son mini puzzles pero son muy entretenidos entre que tienes que mover piezas way entre que tienes que girar el escenario el pinche todo no está bien divertido de justamente ayer empiecen los primeros cinco niveles y se me hacen muy divertidos este juego realmente tiene una magia muy muy a lo nintendo que son juegos que a lo mejor hay veces que tú dices way tenemos juegos como god of war como the witcher como doom convenir automata con mecánicas increíbles pero algo así way tú dices way esto es lo que yo necesitaba después de un día de trabajo este juego me siento un poco mis audífonos y me pongo a jugar no hay más no hay nada absolutamente más entonces de verdad te lo juro que sí es increíble me gustó muchísimo y ahorita lo sigo jugando pero de que es increíble este juego es increíble y ya le tenía yo muchas ganas además de que incluyen algunos niveles de super mario odyssey todos sabemos que mario odyssey chulada chulada de juego entonces éste se une a la colección de juegos de nintendo switch el cual ya les haré un vídeo porque ahí es eso rojo que está ahí en el fondo son los juegos de nintendo 6 y el último artículo que les quiero mostrar es un juego es un es una figura de la marca jacks de mi saga favorita de videojuegos cuál será no lo sé pero bueno aquí la cuestión es lo abro o no lo abro ustedes que dicen el juego la figura en cuestión es una figura de metroid sb está chingona es tiene articulaciones esto quiere decir que se puede poner en distintas poses de hecho acá atrás lo dice la marca es de figuras jack por lo que estoy entendiendo y tiene el oficial de nintendo lo que no sé es si abrirlo o no abrirlo aquí la pregunta porque si me gustaría para ponerlo en el estante pero tampoco diría porque de por sí ese día que lo compré el chavo me dijo es que de esos casi nunca llegan y cuando llegan a más llega uno y es uno cada meses entonces ya me puse yo a buscarse en internet y si si cuestan una ferie cita pero no sé si abrirlo es aquí la pregunta entonces que me dicen pero ya por fin se me hizo tener una figura de mi saga favorita de videojuegos que es metroid ahora sí que dejarme en comentarios si quieren que lo abra o no lo abra aunque me pidan que lo abra no lo voy a abrir pero bueno gente este fue la segunda parte del nuevo del vídeo de nuevas adquisiciones como les digo este mes tuvimos muchísimo muchísimos juegos entonces meterlos todos en un solo vídeo pues no se me haría tan fácil porque porque pues de alguna forma era mucho mucho contenido es un vídeo de media hora si luego los de cinco no los vengo en más de media pues va a estar cabrón pero bueno gente ahora sí que me dejan en comentarios cuál fue la adquisición que más les gustó cuál fue la que menos les gustó cuál les gustaría un gameplay y qué pedo con las figuras pero bueno gente ya saben que si les gustó el vídeo suscribanse y activen la campana dejen un poderoso like y nos vemos en el siguiente vídeo recuerden que las nuevas adquisiciones es una vez al mes sólo que ahorita pues por la cantidad digo afortunadamente se dio bastante porque hubo juegos que prácticamente me regalaron como a 100 bar es lo de unos chetos y una coca bueno lo estamos viendo gente muchas gracias a todos los que se vieron el vídeo completo y ya se la saben yo soy coche y una última cosa antes de irme disfruta los videojuegos